Tiene la palabra la diputada Claudia Anajul. Gracias, señor presidente. Bueno, el proyecto que vamos a aprobar hoy tiene un doble valor. Primero, en lo inmediato, esta regulación de prescripción de medicamentos, órdenes de estudio, por medio de medios electrónicos digitales, cuya redacción y firma por parte de los profesionales, a través de plataformas virtuales, quedará autorizada desde la sanción de esta ley. Tiene amplias ventajas, tanto para los pacientes como para el sistema de salud. Digo esto porque facilita el seguimiento de los tratamientos, evita errores de legibilidad muchas veces con las recetas, disminuye la posibilidad de recetas falsas, del robo de sellos, y permite el seguimiento de los tratamientos farmacológicos, estudios sobre la utilización de medicamentos, adherencia a los tratamientos, duplicación de tratamientos, continuidad de los mismos. Y en el caso de la teleasistencia, también estamos dando un paso muy, muy importante en términos de accesibilidad, oportunidad, tranquilidad y seguridad para los pacientes. Pero más que un logro, la verdad que estamos poniéndonos al día. En un país grande, complejo, desigual, como es la Argentina, hace tiempo que deberíamos tener estas herramientas. Y como decimos, la pandemia ha dejado al desnudo todas las deficiencias que tenemos en el Estado, todas las faltas que tenemos desde las herramientas informáticas, el servicio del Estado, la digitalización. Y bueno, ya esto no es, por supuesto, ajeno el sistema de salud. Otro aspecto que yo quiero destacar de este proyecto es que a partir de la crisis que estamos atravesando, hemos logrado, por lo menos en el área de salud, entre todos, ponernos del mismo lado. Y no es un detalle menor. En un país tristemente acostumbrado a dialogar poco y a chicanear mucho, que hoy estemos tratando estas iniciativas ampliamente consensuadas, con el aporte de todos los bloques, significa muchísimo. Estamos dando un paso adelante como un Estado comprometido, como ese Estado consciente de la realidad que vive la gente y las necesidades que tiene. Muchas de estas cosas no se tratan de innovaciones, porque, como bien decían, las recetas digitales o electrónicas y la teleasistencia ya existen en muchos lugares, pero le estamos dando ese marco legal que necesitan para regularlas, para sistematizarlas, y también para garantizar que lleguen estas herramientas acá al lugar de la Argentina. Ahora estará definidas las obligaciones que tienen los profesionales, los centros de atención, las farmacias, y quedará para la reglamentación que se contemplen campañas de información, de concientización, para que todos sepamos de los derechos a los que vamos a poder acceder a partir de la sanción de esta ley. Y también será necesaria la capacitación rápida y eficaz de todos los profesionales que están involucrados en la ley que vamos a aprobar. La verdad que en estas semanas de aislamiento, cuyas nuevas características vamos a conocer en los próximos días, está la posibilidad cierta ahora, y legal sobre todo, de acceder a una consulta médica o a una receta a través de la manera digital, es una gran noticia. Una gran noticia para todos, pero sobre todo para las personas de riesgo, de riesgo en esta pandemia, que son, como sabemos, las personas con enfermedades crónicas y nuestros adultos mayores. Y estoy hablando de adultos mayores, señor Presidente, y ahí quisiera terminar haciendo una referencia a ellos. No tengo duda que van a ser los más beneficiados por esta ley, pero siento que lo que el Parlamento les está dando, el Ejecutivo se los está quitando. No podemos pasar por alto el anuncio del Gobierno de aumento del 6% a los jubilados el próximo mes. Es prácticamente la mitad de lo que hubieran recibido con la ley de movilidad jubilatoria que aprobamos en el Congreso. Somos, además, los diputados y senadores los que debemos legislar la fórmula y las escalas que rigen el sistema jubilatorio, que además es un derecho constitucional. El Gobierno apenas asumió con un decreto, borró de un plumazo la ley vigente, y les había prometido además un aumento a todos los jubilados del 20%. Esperemos que este proyecto que estamos votando en un ambiente de cordialidad, de consenso, y sobre todo que está reflejando las necesidades que tiene la sociedad haga reflexionar a los funcionarios responsables... Diputada, si puede ir redondeando, por favor. No hagamos más vulnerables... Sí, ya termino. A quienes ya sufren por el virus que está circulando y esto nos mantiene encerrados a gran parte de la ciudadanía. Queremos ser partícipes de la reconstrucción del país porque la Constitución nos compele a ellos, señor Presidente. Esperamos que ese llamado a esa Argentina unida que tiene presente el Presidente en cada discurso, en cada comunicación oficial, no sea un eslogan y se materialice realmente con hechos concretos. Muchas gracias. Gracias, diputada. Gracias, diputada. Gracias, diputada.